...de España, Silvia Bianchi, porque CONIN San Rafael va a hacer un evento en la fundación de la bodega Bianchi, a beneficio nuestro, ya que es la forma en que nosotros obtenemos recursos para mantenernos y seguir trabajando en la desnutrición infantil. También ella nos va a explicar la venida de este artista de nivel internacional como es Andrés Laprida. Y también me acompaña Georgina Rossi, que va a explicar un poquito desde su punto de vista como docente de los niños desnutridos, qué se está haciendo en CONIN San Rafael. Bueno, buenos días. Fundación Valentín Bianchi invita a la comunidad de San Rafael este concierto a beneficio para la fundación en INCONIM, en la cual se presentará al eximio guitarrista y compositor Andrés Laprida. Andrés Laprida, que nació en Buenos Aires, es argentino, ha desarrollado su trayectoria artística principalmente en el exterior. Comienza su amor por la guitarra siendo muy niño a los seis años y a los 16 años es presentado al público argentino por artistas tan importantes como Tonjevin, Vinicius de Moraes, Toquiño. En realidad la música que se va a interpretar en este concierto es jazz brasilero y tango. Su actividad artística lo ha llevado a países como Estados Unidos, donde él ha actuado principalmente en Nueva York, en Europa, donde ha actuado en París, en Italia, en Dinamarca, en distintos países del mundo y también en Rusia, en la Sala Tchaikovsky de Rusia. Su trayectoria como compositor es realmente muy importante. No solamente él es un gran intérprete de la guitarra, sino que ha compuesto principalmente en Estados Unidos para la película En Ausencia de la Paz y para la serie de televisión Highlander. También, entre otras composiciones de él, ha actuado con Norma Aleandro en la Mama Theater en Manhattan. Ha realizado composiciones para la editorial francesa Le Chant Dumont. Este concierto se va a realizar el día sábado 17 de octubre a las 21 horas. Las entradas ya están disponibles, se pueden adquirir en la Fundación Aninconin o de lunes a viernes en la Bodega Centro, en Comandante Torres 500, o si no, en la Bodega de Champaña de lunes a sábado. Bueno, los esperamos... Ah, también actuará Andrés Laprida junto a Goyo Mazurenco, que es un artista de San Rafael, que va en percusión. Y la gente que vaya al concierto, que asista al concierto, va a participar de un sorteo de obras de arte, de los artistas sanrafalinos Gabriel Ortega, de Unísono Galería de Arte, de Belén Bursicelli. Y también siempre hay productos de la empresa que se hacen... donde uno aporta al sorteo. Queda invitarlos porque realmente es un concierto muy especial y realmente San Rafael tiene el honor de ser la ciudad en donde Andrés Laprida se presenta por primera vez acá en Mendoza. Así que los esperamos a que participen y a que colaboren con la Fundación Aninconin. Como el doctor Reche estaba exponiendo recién, nosotros somos parte de la Fundación Aninconin. Yo soy la docente de nivel inicial que trabaja con los niños. Tenemos niños de recién nacidos hasta 5 años que recibimos en la Fundación. pertenecemos a la Fundación Aninconin que trabaja por, para y con los niños desnutridos. Se considera la desnutrición como un problema social, como un problema integral. Es por eso que trabajamos con los niños y con su entorno, principalmente con su madre, que es el vínculo principal que tiene todo niño y que gracias a este vínculo, si es fortalecido en el amor y en el cariño, se puede llegar a salir de la desnutrición. Hay un equipo interdisciplinario que se trabaja con ellos. Hay una asistente social, una psicopedagoga, el doctor como pediatra, estimuladora temprana, sí, creo que no me olvido más, psicóloga. Bueno, yo como parte, como educadora, trabajamos para que tanto las madres como los niños se sientan acompañados en este proceso y se le den los medios necesarios para que pueda sobrellevar esta dificultad. A las madres se les dan talleres que las alfabetizan, que las ayudan, talleres de arte, talleres de cocina, también se las alfabetiza justamente los miércoles para que puedan terminar la secundaria, la primaria, sí. Bueno, y nosotros funcionamos en Comodoro PIS 35 de martes, miércoles y jueves de dos y media a cinco y media de la tarde. La ayuda viene de todos lados y hay distintas maneras de poder ayudar, tanto como los niños se pueden acercar, ayudar, sí. También tenemos un roperito que recibimos ropa para aquellas familias que no pueden ir a comprar, sí, o para todas las que lo necesitan. Por lo tanto, podemos ayudar de todas maneras.